Se nos pide evaluar y simplificar la expresión a menos b, cuando a es igual a 512 negativo, y b es igual a 112. Para el primer paso, sustituiremos 512 negativo por a, y 112 para b, y luego encontraremos la diferencia. Entonces la expresión a menos b es igual a, cuando escribimos la fracción negativa 512. Para mantener las cosas organizadas, escriba lo negativo en el numerador, así que escriba negativo 512 como negativo 5 sobre 12, entonces tenemos menos 112. Recuerde que para sumar o restar fracciones, debemos tener un denominador común, que ya tenemos, observe como tenemos un denominador común de 12, por lo que cuando encontramos la diferencia, el denominador permanece 12, y ahora restamos los numeradores. Tenemos 5 menos 1 negativo, recuerde que 5 menos 1 es igual a 5 más 1 negativo, lo que equivale a 6 negativos. Entonces, la diferencia es negativa 612, pero ahora necesitamos simplificar la fracción, simplificando todos los factores comunes entre 6 y 12, que no sean 1. Bueno, el mayor factor común entre 6 y 12 es 6, por lo que una forma de simplificar la fracción sería dividir el numerador y el denominador entre 6. Negativo 6, negativo 6 dividido por 6 es 1 negativo, y 12 dividido entre 6 es igual a 2. Negativo 112 simplifica porque, el único factor común entre 1 y 12 es 2. Entonces, dividir el numerador y el denominador entre 6 es una forma de mostrar cómo simplificar la fracción, otra forma sería escribir la factorización prima de 6 y 12, así que también demostremos esto. La factorización prima de 6 es 2 veces 3, por lo que podemos escribir el numerador como negativo 2 veces 3, 12 es igual a 4 veces 3, y 4 es igual a 2 por 2, por lo que la factorización prima de 12 es 2 veces 2 por 3. Al escribir la factorización prima del numerador y el denominador, siempre podemos ver los factores comunes, 3 divididos por 3 se simplifica a 1, y también 2 divididos por 2. Esta es otra forma de mostrar cómo la fracción se simplifica a 1 o 2 negativa. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Se nos pide evaluar la expresión x menos y, cuando x es igual a 2 9 y es igual a 4 9. Entonces, nuevamente para el primer paso, sustituimos 2 9 por x, y 4 9 por y. Entonces la expresión x menos y es igual a 2 9 menos 4 9. Una vez más, sabemos que debemos tener un denominador común, para sumar o restar fracciones, que ya tenemos, tenemos un denominador común de 9, por lo que el denominador permanece 9. Y ahora restamos los numeradores, entonces tenemos 2 menos 4, recuerde que 2 menos 4 es igual a 2 más 4 negativos, lo que equivale a 2 negativos. Y, por lo tanto, la diferencia es negativa 2 9, y el único factor común entre 2 y 9 es 1, y por lo tanto esta fracción se simplifica. Así que ahora sabemos que x menos y es igual a 2 9 negativo, cuando x es igual a 2 9 y es igual a 4 9. Espero que hayas encontrado esto útil.